El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales continúa con las acciones de promoción para convocar a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a participar en la séptima edición del concurso de dibujo infantil Yo me cuido, yo respeto, yo no publico datos personales. Este concurso forma parte de la campaña de socialización que realiza el IBAI y cuyo objetivo es impulsar el conocimiento y reflexión acerca de los riesgos que existen si no se tiene cuidado con la información personal que se comparte en internet y redes sociales, informó Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, comisionada presidenta del IBAI. Creemos que se están incrementando estos riesgos que ya existían y que ya estaban latentes y entonces por eso queremos pues fortalecer de la mano con las autoridades educativas, de la mano con los padres de familia, madres y bueno, decir que en esta ocasión la convocatoria por primera vez también estamos buscando el apoyo de las empresas, no sólo las instituciones públicas, también las empresas privadas, en este caso los restaurantes nos están ayudando a difundir la convocatoria, a poder ellos ser receptores de los dibujos de que a veces va el padre, la madre y van acompañados de las niñas o niños y que ellos también nos puedan ayudar a difundir, conocer qué son los datos personales y recibir estos dibujos. Añadió que los premios constan de una tableta para el primer lugar, un teléfono inteligente para el segundo y tercer lugar, además de su respectivo reconocimiento y la oportunidad de que sus dibujos formen parte del calendario 2022 que cada año se realiza en el IBAI y que se distribuye entre los sujetos obligados y la ciudadanía. El jurado calificador será externo y estará integrado por conocedores del tema, tanto en datos personales como en artes visuales. Esta convocatoria concluye el próximo jueves 15 de abril y la ceremonia de premiación se realizará el día 30 del mes ya mencionado. Cristian Morgado, RTV Más Noticias.